Domingo, 16.30 horas. El tricolor sigue dejando unidades en el camino y va por tres necesitados puntos en el parque. El conjunto de San Carlos tras una dura derrota busca mantenerse en las primeras posiciones. Torneo Clausura Nacional Atenas. Domingo, 16.30 horas en vivo por Metodó. Presenta Coca-Cola y Antel.